Amigos tecnólogos o sedientos de aprender más acerca de la tecnología marítima como lo hemos visto en vídeos anteriores si no lo recuerdas o no lo has visto busca en la lista de reproducción el vídeo que habla acerca del GPS navegador es una función del GPS navegador saber la posición geográfica de donde estás sin embargo hay otros equipos de navegación que no tienen esta función dentro de sus funciones nativas por ejemplo una ecosonda no te marca las coordenadas geográficas un radar no te marca las coordenadas geográficas un radar te muestra qué objetos hay sobre la superficie del mar una ecosonda te muestra qué hay bajo la columna de agua bajo la embarcación sin embargo el GPS sí te dice las coordenadas en el vídeo de hoy vamos a estar viendo la interconexión en estos equipos de navegación ¿para qué? para que las coordenadas geográficas aparezcan tanto en una ecosonda como en un radar ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que por ejemplo estás navegando te encuentras un cardumen y quieres saber la posición donde encontraste ese cardumen para esto necesitas que la coordenada geográfica se muestre en la ecosonda cuando estás navegando y quieres saber la posición geográfica de los diferentes objetos que te encuentras una embarcación, una isla, una roca sobre la superficie del mar y la logras detectar en un radar vas a necesitar que el radar esté alimentado por las coordenadas geográficas la posición geográfica proveniente del GPS navegador para ello vamos a usar dos tipos de cables vamos a usar un cable para conectar el GPS el GPS a la ecosonda y otro cable para conectar el GPS al radar no te vayas y lo vamos a ver durante este video nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver! En el caso de la interconexión entre el GPS navegador y el radar es mucho más sencillo. Ya que el GPS navegador KGP915 cuenta con puertos de datos para exportar la información geográfica, utilizamos un cable CW373 que tiene el conector perfecto, preciso. Es el que utiliza el GPS para exportar los datos. Hacia el radar MDC921. En este caso, el modelo de pantalla que estamos usando para el radar es el MRD103 que tiene un puerto especial, en este caso el J3, para importar los datos geográficos. De tal manera en que exportamos los datos geográficos de posicionamiento global desde el GPS navegador por medio del cable CW373. Hacia el puerto J3. Bien amigos, como lo estuvimos hablando, la interconexión del GPS navegador al radar es bastante sencilla. Solamente utilizamos un solo cable. Aquí nuestro amigo Gabriel se va a encargar de colocar el cable al GPS navegador. En este caso, un puerto de datos al radar. Esta es la parte posterior del radar. No prende todavía. Y listo. Con este cableado que acabamos de ver, es suficiente para que el radar empiece a visualizar las coordenadas del navegador. Muchas gracias Gabriel. Para la interconexión del KGP915 GPS navegador al CVS126 ECO Sonda Fish Finder, vamos a ocupar un cable CW376 que interconecta desde alguno de los dos puertos de datos hacia el cable de interconexiones del CVS126 de la ecosonda. Pues bien, en el caso del KGP915 del GPS, el GPS trae dos puertos adicionales, los cuales pueden exportar los datos de posicionamiento global hacia otros dispositivos. En el caso de la ecosonda, la ecosonda solamente tiene dos puertos. Uno que es para la conexión del transducer y el otro es para conexiones eléctricas y de datos. Por un mismo puerto, se alimenta el Fish Finder de la fuente de poder y además importa datos. Importa datos de sonido, importa datos de posicionamiento global. Entonces, el cable CW376 que trae la información de posicionamiento global se conecta con este único cable y alimenta con datos geográficos a la ecosonda. Ahora nuestro amigo Gabriel, como parte de la interconexión del GPS navegador a la ecosonda, procede a conectar el cable que va para la ecosonda al puerto de datos 2. Muy bien, ya hemos realizado las interconexiones de las que hemos estado hablando durante todo el video. Observen que este es el GPS navegador. El GPS navegador tiene como su función básica recibir las coordenadas geográficas de los satélites GPS. Sin embargo, por medio del cable que habíamos estado hablando, exporta la información del posicionamiento hacia el radar. La función básica del radar es visualizar aquellos objetos que están sobre la superficie del agua, sobre la superficie del mar, río o lagos. Pues ahora tiene coordenadas geográficas propias, tiene coordenadas geográficas, velocidad y rumbo de los objetivos a los que quiera monitorear y además tiene rumbo, lo que hace que esté orientado el barrido del escáner. Y por último tenemos entonces las coordenadas geográficas añadidas a la ecosonda, lo que le va a permitir a la tripulación poder marcar aquellos lugares donde encuentren cardumen. ¿Qué te pareció este video? ¿Es de utilidad para tus faenas? ¿Es de utilidad para la tecnología que tienes a bordo? Muy bien, si te gustó el video no te olvides, dale like, suscríbete y recuerda Dios nos da la sabiduría para entender las cosas cuando no las entendemos, cuando no las sabemos. Solamente pídele que te de sabiduría para comprenderlas y él te la dará sin reproche. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!